Con 18 votos positivos, la Asamblea de Antioquia aprobó la conformación de la provincia de Aguas, Bosques y Turismo, conformada por 12 de los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Este, que se confirma como un paso histórico para la futura planificación y el ordenamiento ambiental, ecológico, turístico y territorial de la región, se dio tras un trabajo de más de dos años de socializaciones con las comunidades. Con alegría hoy el Oriente Antioqueño, en cabeza de los alcaldes, concejales, diputados y el señor gobernador, recibimos la noticia de la Duma Departamental de haber aprobado la provincia del Agua, los bosques y el turismo en el Oriente Antioqueño. Una figura supramunicipal que tendrá que encargarse de temas que en principio están a cargo del Estado local, pero que potencializará aquellos ejercicios jurídicos y políticos que están a cargo del Estado para entregarlo a nuestros particulares. Es decir, a aquellos asociados que hacen parte de los 12 municipios de influencia de la provincia. Hoy nace la provincia de 12 municipios, a saber San Carlos, San Rafael, Guatapepeñol, San Vicente, Concepción, Alejandría, Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis y Marinilla. 200.000 habitantes, 3.200 kilómetros cuadrados. Nos unimos para enfrentar temas que nos son comunes. Sin lugar a dudas, hoy se genera un hito, se le da vida jurídica a la provincia del Agua, Bosques y el Turismo, que la integran 12 municipios de nuestro Oriente Antioqueño. La provincia es un instrumento, es un medio para que se entren a consensuar unos objetivos comunes que brinden bienestar y desarrollo a estos 12 municipios y a sus comunidades. Sigue la conformación de la Junta Provincial, es decir, que arranque a andar. La Junta Provincial, según la ordenanza, está constituida por cada uno de los alcaldes que conforman la provincia, más dos representantes de los concejales, los dos representantes ya electos. Entonces, es simplemente convocar a la reunión porque todos los miembros están listos. Una vez se convoque la Junta Provincial, se elegirá presidente de la provincia y se comenzará a discutir sobre los hechos provinciales, qué es decir, sobre qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que es común para estos 12 municipios. Gracias. Gracias.